Jugar a los escondidos, las fiestas, los vecinos, el azúcar, la música, los olores, el café, sí, el nuevo café, mucho café, las 7 de la mañana, los frijoles, el uniforme, la yuca, pioneros por el comunismo, el muscomeche, la merienda, la bandera, Samira, Jennifer, la patiti, las rodillas, el piso, el lado, el garaje, jugar el fango, el noticiero, terminar, reír, las 7 de la noche, la pañaleta al revés, los muñequitos de las 4, bañarme, las aventuras, mi tía llega, el pan, Cristóbal, el jardín, las flores, los bancos, café, los carlinos, mi tía, el teléfono suena, las reuniones de las 8, la nosa endra, las orquídeas, el sinsante, los pies descalzos, el fango, las hormigas, el agua, mucha agua, en las 7 de la mañana, las nubes, el uniforme, un genio, el pre-comunismo, siremos con el che, Emma May, el limón, Samira, Jennifer, la matada plátano, Claudia, Gabriela, las rodillas, el piso, la sangre, jugar el fango, la madre, 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 la madre Gracias.